Y dentro de las curiosidades que uno puede encontrar por internet, Jennifer Lovdal publicó una foto en su cuenta de Facebook de una apimeal o cajita feliz como la conocemos en Latinoamérica. Han pasado seis años desde que compré esta cajita feliz en McDonald's. Ha estado en nuestra oficina desde entonces y no se ha podrido, moldeado o descompuesto en lo absoluto. Solo huele a cartón. Hicimos este experimento para mostrarle a nuestros pacientes lo poco saludable que es esta comida, especialmente para nuestros niños en desarrollo. Hay demasiados químicos en esta comida, escoge comida de verdad. Manzanas, platanos, zanahorias, esa es la verdadera comida rápida. McDonald's se ha hecho de una reputación muy mala con el pasar de los años, no solo por ser considerado como uno de los principales factores de la obesidad en los Estados Unidos, sino por lo cuestionable de la frescura de sus alimentos.